Tú bien sabes lo que te amo y lo que suro, por qué ocupa mi vida su materia. Yo he vivido muy lejos de tu lado, donde nadie comprenda mi sufrir. Nadie tengo en el mundo quien me quiera, si han acabado tus caricias para mí. Y si algún día ni ya me borro, volvieras a quererme otra vez, con el contenido que siempre te brindé. Porque llevo el recuerdo y la esperanza, de que a mi lado algún día te volver. En mi pecho no anida amor ninguno, ya no tengo a tiempo de querer. Y tú sabes que a mi madre la casi no la muerte, al ver que yo llegara este mundo a padecer. Y tomo que mi gracia te ríe de mi desgracia, sin saber lo que es tu gran corazón. Y si algún día ni ya me borro, volvieras a quererme otra vez, para encontrar el nido que siempre te brindé. Porque llevo el recuerdo y la esperanza, de que a mi lado algún día te volver. Y si algún día ni ya me borro, volvieras a quererme otra vez, para encontrar el nido que siempre te brindé. Porque llevo el recuerdo y la esperanza, de que a mi lado algún día te volver.